Buenas noches con cada uno de ustedes. Para mí es una alegría compartir con ustedes este tema que es tan importante. No necesariamente tiene que ser en un contexto sistémico o desde una perspectiva sistémica, sino también todos tenemos experiencias desde diferentes enfoques. El médico, por ejemplo, trabaja con pacientes. Por lo tanto, seguramente también han experimentado situaciones donde se genera una relación tanto tirante entre el médico y el paciente o la familia. En el caso, por ejemplo, igual de los otros profesionales que trabajamos en distintos contextos, ¿no? Vamos a experimentar esta situación que a veces nos pone en una situación un poco complicada porque muchas veces no sabemos cómo manejar esta situación. Entonces, vamos a, justamente a esta situación se llama resistencia. A veces la familia o el paciente se pone resistente o a veces también el terapeuta o el profesional se pone resistente. Entonces, generamos una relación de resistencia mutua. Por lo tanto, los objetivos de la terapia no van a ser alentadores, ni van a ser satisfactorios. Entonces, por lo tanto, tenemos que conocer un poco esto. Muchas veces nos hemos ido cuestionando, por qué estoy girando como un trompo por el mismo lado, me estoy esforzando y las cosas siguen igual, la familia sigue igual. Entonces, a lo mejor no nos estamos dando cuenta lo que nosotros estamos haciendo. Sin darnos cuenta, estamos generando de repente resistencias también como terapeutas. porque queremos que el paciente o la familia nos acepte como profesionales que somos, ¿no? Y no es tanto si es el profesional o es la, o es que la figura, el conocimiento que el terapeuta tenga, sino que la familia se pone resistente o el paciente se pone resistente, no tanto a la figura, sino a aquello que está emitiendo el profesional de repente sin darse cuenta, está estableciendo una relación de repente no tan adecuada que digamos, ¿no? para poder lograr lo que la familia quiere o también el contexto terapéutico quisiera. Bueno, vamos a empezar en todo caso con la primera, por favor. Creo que Bicet va a ser la que me va a ayudar con las diapositivas. Bueno, vamos a empezar hablando un poquitito sobre lo que es la resistencia desde la parte un poquito, vamos a hablar un poquito de teoría, para luego ir viendo más o menos cuáles serían las técnicas que podríamos aplicar para flexibilizar ese sistema tan resistente que se está produciendo. Entonces, la resistencia es el conjunto de conductas del sistema terapéutico, ¿ya? Que interactúan para impedir el logro de los objetivos de la familia en relación con la terapia. Es la resistencia, es el conjunto de conductas del sistema terapéutico. Por eso no hablamos solamente del paciente o de la familia, sino es el sistema en general. ¿Por quiénes está formado el sistema? El sistema terapéutico, pues, incluye a quienes incluye a los miembros de la familia, al terapeuta, y al contexto en el cual se desarrolla la terapia. Puede ser la institución, puede ser el centro, puede ser el consultorio, puede ser cualquier otro lugar. Entonces, dice, la resistencia es una propiedad que pertenece al sistema terapéutico. O sea, ¿por qué? Porque ahí es donde se van a generar las resistencias. Entonces, vamos a ver, la familia, pues, acude a la terapia con la esperanza de cambio y restaurar su estabilidad que ha sido amenazada y a la vez se resiste a dicho cambio. Mira esa paradoja. Por un lado, quiero que las cosas sean mejores, pero por el otro lado, hago todo lo posible para mantenerme en el lugar donde estoy, que las cosas sigan igual, intactas. Entonces, dice, pero debido a la activación de mecanismos que les impide cambiar, se generan las resistencias que provienen de naturalezas distintas. Puede ser la personalidad y de las defensas de cada miembro del sistema. Bueno, acuérdense que no estamos hablando solo de la familia. Estamos hablando también del terapeuta. O sea, el sistema terapéutico está formado por el terapeuta y la familia. ¿Ya? Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso. No solamente vamos a ver la conducta de la familia, sino también nuestra conducta. ¿No? Las resistencias son inconscientes. La siguiente, por favor. Ok. Las resistencias son inconscientes. No es que las familias o las personas o el terapeuta se prepare para ser resistente al cambio. No, no, no. Sino que son inconscientes y aparecen automáticamente. Las resistencias sirven para proteger al sistema de la angustia que supone la toma de conciencia de los conflictos. Mira, es como cuando una persona va a un consultorio médico, siente algunas dolencias y cuando va al médico, ¿qué hace? Se pone muy ansioso porque tiene temor a que el médico le diga lo que tiene. No, entonces muchas veces el paciente dice, ah, no, prefiero no ir al médico o prefiero no ir, igual va a ser en la terapia de familia. ¿Para qué vamos a ir a la terapia si nosotros podemos resolverlo? ¿Por qué tenemos que hablar nuestras cosas ante una persona que no conocemos? Entonces, ay, ya, ya, no es que no quieran ir, sino tienen temor de experimentar situaciones nuevas, ¿no? Entonces, buscan evitar, descubrir y sentir vivencias que puedan doler. Pero también son resistencias a cambiar cierto grado de seguridad. Porque aunque me duela, aunque esté sufriendo, pero es lo que sé. Pero ¿qué habrá en lo desconocido? Mejor no ir a conocer aquello que es desconocido para mí, ¿no? Entonces, ese temor, esa ansiedad, esa angustia es lo que te paraliza, ¿no? Ya que a pesar del sufrimiento hay un equilibrio, miren, a pesar del sufrimiento, del dolor, hay un equilibrio, ¿ya? Aunque sea a costa de las renuncias y limitaciones. Entonces, dice, las resistencias se presentan desde el inicio de la terapia. Puede ser también antes, durante o al finalizar el tratamiento. O sea que las resistencias se van a dar en cualquier momento, ¿no? Depende cómo se sienta el contexto que se está, el contexto de intervención para que las resistencias se vayan dando, la ansiedad, la angustia se vaya generando, ¿no? Entonces, dice, en un inicio no se conciben como algo negativo, porque podría servir para conocer ciertos aspectos del sujeto o del paciente identificado y del proceso psicoterapéutico. A veces hay esa curiosidad, a veces hay, ¿qué será? ¿cómo será? Vamos a conocer personas que se arriesgan, algunos, ¿no? Su aparición en los inicios no es para preocuparse, pero si persisten o aumentan a lo largo de la terapia, no nos permitiría acceder a las distintas fases del proceso psicoterapéutico y no habría la posibilidad de cambio. Por eso es importante, cuando sentimos que hay resistencia, hay que empezar a trabajar. Tenemos que trabajar primero esas resistencias, generar un espacio de confort, confort tanto para la familia como para el terapeuta, pero esas maniobras van a ser utilizadas por el terapeuta. No vamos a esperar que la familia genere eso. La siguiente, por favor. En una familia con una fuerte etiquetación en un miembro como paciente identificado y es derivada a la terapia de familia, genera mucha ansiedad en los miembros, descalificando implícita o explícitamente la propuesta de la derivación. Si hay una familia donde hay una hija con conductas, ¿qué te digo? O este, con conductas psicopáticas, de border, qué sé yo, seguramente va a haber resistencia, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí hay una fuerte etiquetación. Los padres piensan que el único problema que hay en la familia es la paciente. Es la chica que tiene problemas de conducta, que falta, que no respeta las reglas, que se escapa de la casa, agrede al padre, no respeta a los padres. O sea, los límites no están siendo muy claros. Entonces, esa fuerte etiquetación va a hacer a que la familia se resista muchas veces a la terapia, ¿no? O a la derivación de la terapia. Muchas veces no llegan. El médico tratante los deriva a terapia de familia, pero muchas veces no llegan. Lo piensan una y dos y tres veces hasta que el médico le dice, fueron, no, fueron, no. Y en la tercera, bueno, pues ya, por ahí van. Entonces, por ahí nos toca a nosotros como terapeutas abrir el espacio para que esta familia tan resistente, tan temerosa haya acudido. Primero van por curiosidad, a ver qué va a pasar. De repente, después de la primera consulta ya no regresan también. Entonces, ahí es donde el terapeuta va a utilizar una serie de maniobras para poder trabajar en esta primera sesión. La primera consulta, la primera sesión o la primera entrevista es básico para generar, para romper esas resistencias. Es muy importante porque la familia los acude con mucho miedo y con muchas ideas totalmente estereotipadas, ¿no? No solamente por el contexto de la terapia, sino desde el contexto del hospital. También para nosotros, una familia que va a, ahora ya esto ha ido mejorando. Pero en un inicio, cuando le decían, vaya a una terapia familiar en el hospital Valdizán, ¡guau! Pero si yo no estoy loca, ¿por qué voy a ir al hospital Valdizán? Y ese es un hospital de locos. Entonces, imagínense, solamente ingresar al hospital para ellos ya era algo traumático, demasiado temeroso, no solamente ante los ojos de ellos, sino ante los ojos de los que podrían verlos ingresar al hospital. Entonces, todo eso tenemos que trabajar en la primera sesión. Y ahora más bien eso ya se está flexibilizando un poquito más porque ya se está viendo que la salud mental es importante. Ya se está viendo como algo más, ¿no? De la salud física. La salud física y la salud mental, que es importante, ¿no? Ya nos está viendo como algo terrible, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ahora aprovechar eso. El mensaje implícito de que la familia tiene un papel importante en el desarrollo o el mantenimiento de los problemas del paciente identificado provocan la culpa y angustia y generan resistencia. Claro, si alguien le dice, mi hija es una chica que bebe, se escapa, se droga, no tiene horas para llegar, o sea, todas las conductas inadecuadas de la paciente, ¿no? De la hija, entonces posiblemente cuando le dicen vaya terapia de familia, la familia incorpora implícitamente, ellos piensan de que ellos van a ser los culpables de que la hija esté así, ¿no? Entonces, ellos se cuestionan, ellos nos culparán, dirán que somos malos padres, pensarán que a lo mejor nos van a sentar en el banquillo de los acusados, entonces, ¿cómo voy a ir a un lugar donde me van a acusar de algo que de repente he hecho y no me di cuenta, no? Entonces, miren todas las ideas que se hacen los integrantes de la familia. Es natural, entonces, que pongan resistencia si sienten que serán acusados o culpabilizados, o tratar asuntos penosos y delicados en presencia de los otros miembros que después pudieran ser utilizados en su contra. Se dan cuenta, hasta eso también se piensan, ellos pensarán de que vamos a ir a la terapia familiar y delante de nuestros hijos, a lo mejor nos van a desautorizar, me van a criticar, que soy un mal padre, que soy una mala madre, entonces a lo mejor los hijos ya no nos van a obedecer más. O sea, hay una serie de ideas que se hacen que tenemos que ir trabajando eso, ¿no? La siguiente, por favor. Niveles de resistencia Dos niveles de resistencia pueden ser, según algunos autores, según otros seguramente hay más niveles de resistencia. Uno que el acatamiento y el otro es la oposición absoluta, ¿no? ¿Qué cosa es el acatamiento? Seguir cualquier directiva terapéutica. Es una resistencia encubierta. A veces las familias que van a terapia en la segunda cita, consulta, te dicen, uy, todo nos ha ido muy bien, estamos bien, hemos cambiado, estamos excelente, ¿no? Eso al terapeuta le está diciendo algo, porque los cambios no se dan así nomás. Entonces el terapeuta, inclusive cuando empiezan a hablar eso, generalmente, ¿qué hace el terapeuta? El terapeuta no crea que se va a creer y va a decir, uy, que soy excelente profesional, en la primera cita ya lo cambié. No, no, no. Podría ser un caramelito que nos están dando, que la familia nos podría estar dando. Y esa es una resistencia encubierta. Como diciendo, no me toques más porque ya estamos mejorando, ¿no? Entonces tenemos que pensar todo eso. Otras son más flexibles al principio, pero hay oposición cuando sienten que en sus pautas básicas son cuestionadas o su seguridad o cuando están frente a los cambios peligrosos, ¿no? Entonces va a haber resistencia. Pero va a haber una resistencia muy sutil. Bien, el otro nivel de la resistencia es la oposición absoluta. ¿Qué es eso? Hacer lo contrario de la propuesta a fin de reafirmar el sentimiento de autodeterminación. Lo que usted me dice, terapeuta, lo que estamos haciendo acá en la terapia, no me vale. No me sirve. ¿No? Y yo voy a, nosotros hacemos lo que nosotros queremos. Una oposición absoluta. Muchas veces encubierta también. Muchas veces no te lo dice de frente. Pero como el terapeuta se da cuenta, entonces va a ir trabajando eso. No le va a hacer, no lo va a enfrentar. No, no, no. Porque enfrentar sería lo peor que podríamos hacer. Algunas tenderán a hacer más oposición al inicio. O aminorarán cuando entran en confianza con el terapeuta. A veces vemos cuando en la primera sesión vemos esa resistencia, pero poco a poco, conforme van conociendo al terapeuta, entonces el sistema, ¿no? El contexto se va flexibilizando. Y la familia va ganando confianza y el profesional se va dando cuenta de eso. ¿No? La siguiente, por favor. Formas más comunes de resistencia encontradas en la primera sesión. Puede ser la cancelación de la cita. Se sacaron la cita, se esforzaron en sacar la cita. En el hospital de Hermilio Valdizán, en el departamento de la familia, solamente se da cita para los nuevos los días sábados. Las familias van, sacan cita y no se aparecen. Tampoco llaman para avisar que les pasó algo y que van a postergar la cita. Simplemente no se hizo. ¿No? Otras veces van, hacen una vez, dos veces no alcanzaron al cupo, pero la siguiente van y la tercera también van. No alcanzaron el cupo y se molestan y se fastidian y reclaman. Pero cuando sacan cita, no acuden. Entonces hay mucho temor. Es una familia donde está mostrando, hay una resistencia enorme, una resistencia oculta, ¿no? Una resistencia encubierta. Yo quiero ir, pero no alcanzo a la cita, pues al cupo. He ido varias veces, pero no alcanzo al cupo. Entonces se consuelan con eso. Pero ahí es una familia muy resistente. Resistencia, otro nivel, otra forma podría ser. Resistencia en un miembro. No colabora y se opone abiertamente. Descalificando al terapeuta, descalifica la sesión, descalifica el hospital, descalifica el consultorio, descalifica todo. Eso lo vamos a ver después porque he traído un casito. Otra forma sería, no hay problema, pero sabotea la terapia. Yo puedo ir a la terapia, no hay ningún problema, pero saboteo. Estoy en el contexto, pero frente a cualquier cosa y lo acato, acepto y no lo hago. O simplemente empiezo a sentir malestar, que me duele la cabeza. Muchas veces hay miembros donde empiezan a sentirse muy mal en la terapia. Y el terapeuta muchas veces, hasta le damos un vasito de agua, tal vez quieras tomar un vasito de agua para calmarte. Entonces, hay situaciones que se van observando en la primera sesión. Y en las siguientes también se podrían seguir observando si es que nosotros no trabajamos bien. Un miembro domina, domina la sesión. Puede ser el padre, puede ser cualquiera de los miembros empieza a dominar la sesión. Y si el terapeuta no maneja bien, no tiene mucha experiencia, entonces posiblemente podría fracasar también. Un miembro no habla. Otra forma. Simplemente está ahí, yo no quiero hablar. Y el terapeuta, muchas veces cuando el terapeuta no tiene mucha experiencia, exige que ese miembro hable, que diga algo. Entonces la resistencia se da de ambos lados. El paciente que no quiere hablar y el terapeuta que le quiere hacer hablar. Entonces también eso no está bien, tenemos que trabajar eso. La familia insiste en la información histórica, es otra forma, ¿no? Cuando empiezan a relatar toda la historia desde cuando se conocieron y cómo fue, o sea, muy detallistas, ¿no? También es una forma de encubrir aquello que podría estar pasando al interior del sistema. Que pasen la hora y yo te tengo que entretener para que no toquen lo que tenemos, ¿no? Para no abrir ese libro que está tan escrito con diferentes colores de lapicero. Y no lo quiero abrir, mejor voy a hablar de otras cosas. Otra forma podría ser, rehusan comentar información histórica. También, cuando el terapeuta les hace alguna pregunta, no quieren responder, no quieren hablar de ese tema o simplemente dicen, no, ese tema no se toca. Pero a veces cuando el terapeuta no es tan experimentado dicen, no, pero tenemos que tocar si tú quieres que yo te ayude, ¿no? Porque eso está mal, eso no podemos hacer. La siguiente, por favor. Vamos a presentar, acá les traje un caso de una familia que yo lo vi el año pasado en el hospital casi como dos sesiones, en dos sesiones presenciales. Luego los fui viendo acá a nivel virtual o remoto. Y vamos a hablar de la resistencia en un miembro, ¿no? O sea, no colabora o se opone abiertamente y descalifica a los terapeutas, a los profesionales en general, ¿ok? Acá dice, la modalidad más eficaz para enfrentar esa situación es la utilización de la resistencia. O sea, el terapeuta va a hacer uso de la resistencia. ¿Qué es eso? Dice, el valor de esta técnica es que la familia y sus miembros deben ser aceptados como son. Con sus miedos, con sus temores, con sus agresividades. La familia tiene que ser aceptada por el terapeuta, tal como es. El terapeuta puede conducir de manera efectiva independientemente a la conducta de los miembros. La técnica satisface las necesidades de la familia y usa la conducta que domina al sujeto como parte integrante del proceso de inducción. En este caso, se trata de un paciente, es un F20, es un paciente esquizofrénico, el de 22 años, el que está de color negro. Él es hijo de una familia, viene de una familia desintegrada, rota, ¿no? El padre tiene 48 años, la madre 40, son gente que tiene recursos económicos más o menos altos. El padre es un empresario, tiene varias empresas inmobiliarias. La madre es arquitecta que trabajaba en la empresa, porque esta es una empresa familiar de los abuelos que están ahí de 67 y 60 años, son los abuelos del paciente. Y esta empresa prácticamente se lo dieron al hijo para que administre. O sea, este papá del muchacho que tiene 48 años, es un ingeniero civil, constructor, y ahí la conoce a la mamá del muchacho que tiene 40 años, es arquitecta, se casaron. Y cuando el chico tenía 10 años, se separan, porque este señor le saca la vuelta, ¿no? Le es infiel a la esposa con su secretaria. Su secretaria en ese entonces tenía menos 10 años, tenía 28 años, 26 años más o menos. Entonces, este señor se queda con su secretaria y se separa de la esposa, ¿no? Y se divorcian, ¿no? Porque a la esposa le, bueno, quedaron en que le dio cosas, casas, bienes y todo eso. Entonces, la esposa se queda tranquila y, pero el chico, el paciente identificado, se queda con los abuelos. Y acuerdan ellos de que papá siempre lo va a visitar al paciente y mamá también. O sea, pero queda bajo la tutela, este niño de 10 años quedaba bajo la tutela de los abuelos. En una casa muy grande en la planicie, una casa gigante, y al paciente le hacen un mini departamento y que tenían, o sea, para todos, ¿no? Una, una, tenía una piscina grande, o sea, que todas las comodidades que la familia, ¿no? Necesitaba. Pero el papá se va con esta chica y tiene dos hijos, una niña de 8 años y otro niño de 5 años. Y él se va a vivir a otro lugar y la mamá vive en otro lugar. Entonces, solamente viven en la casa, en esa tremenda casa en la planicie, viven los abuelos y el paciente. Pero durante todo ese tiempo, este chico empieza a hacer, pues, una serie de situaciones muy, que le afectan, ¿no? Hace un cuadro psicótico a los 17 años, termina secundaria y se presenta a la universidad, estudia psicología en la Universidad de Lima el primer año. Pero después abandona los estudios y, bueno, ya no estudia. ¿Y qué pasa? Que él se torna muy agresivo con su padre. Al padre lo golpea, lo pega, no le respeta para nada. A los abuelos igual. O sea, se pone muy, muy, la relación se hace muy, muy, muy disfuncional a nivel de la familia. Y la mamá, una madre muy, muy pasiva, porque con ella sí no se pelea el paciente, pero con el papá sí, porque el papá entra en confrontamiento con él y siempre está que lo cuestiona, lo descalifica y eso. La siguiente, por favor. Bueno, esta es una de las sesiones que voy a, voy a, voy a, para explicarles un poco cómo se utilizó la resistencia en la terapia, la resistencia de la familia, ¿no? Entonces dice, ingresan los tres miembros, padre, madre y el paciente identificado. Cuando ellos ingresan se siente el sistema, el sistema, el consultorio, el ambiente, el contexto se siente muy tenso. El paciente identificado se le observa bastante desafiante, descalificador, desconfiado, en conflicto muy fuerte con los padres, ¿no? No deseaba acudir a terapia. No quiso tomar asiento, ¿no? Se quedó parado y rechazó la invitación que se le hizo. Entraron los tres al consultorio, pero él no quiso tomar asiento. Los papás se sentaron, se les veía bastante malhumorados, fastidiados, y bueno, entraron. Entonces yo como terapeuta le digo, bueno, como él no quiso sentarse, yo le digo, bueno, por mí no hay problema, le digo, aunque acá tenemos que cumplir ciertas reglas, una de ellas es ponernos cómodos, ¿no? Y tomar asiento. Pero si así te sientes mejor o te sientes cómodo, ok, no hay problema. Entonces, él seguía dando vueltas ahí, pero sí le dije que no cruzara por el espacio que nos estaba separando la familia y el terapeuta, ¿no? Él podía, tenía, si quería podía caminar, pero por la parte de atrás, a espaldas de los padres. Entonces establecimos ahí la regla, ¿no? Le dije, bueno, no hay ningún problema, por mí puedes, si te sientes cómodo, ok, está bien, pero caminas por la parte de atrás porque acá no valdría la pena que camine porque vamos a conversar con tus padres. Ok, aceptó. Se inicia con la etapa social, o sea, empezamos a hablar, cómo habían llegado y qué sé yo, como para bajar la tensión, ¿no? Hablamos de muchas cosas simples, de cómo era, dónde vivían y cómo llegaron, qué sé yo. Entonces, hicimos, luego se hizo el análisis de la demanda, ¿no? Entonces, el paciente identificado también se sentía que se iba tranquilizando y empezó a participar de la terapia, dando algunos informes sobre el fracaso de sus experiencias terapéuticas, todas ellas llenas de frustración. Algunos de los extractos de las interacciones en la sesión les voy a comentar. Acá decía, no entiendo, dice, quiero a mis padres, a la gente, pero termino siempre maltratado, rechazado. ¿De verdad? No lo entiendo. Entonces, yo le digo, ¿sabes? ¿No será que algunas conductas tuyas te traicionan? Según Maturana, un terapeuta chileno, refirió lo siguiente, no son los opresores los que crean a las víctimas, son las víctimas las que crean a sus opresores. Entonces, el paciente me dice, ¿qué quieres decir? Que cada uno de nosotros sembramos y luego cosechamos lo que sembramos. Cuando le hablo para esto, él ya se había, había expresado de que a él le gustaba mucho la lectura. Y como había estado estudiando psicología el primer año en la universidad, al parecer fue etiquetado como el loco, el que, y no lo validaban, ¿no? Entonces, dejó de estudiar. Pero él seguía leyendo sus libros, seguía leyendo libros de filosofía. Y cuando yo le hablo de esto, ¿no? De Maturana me dice, ¡ay! ¿Y cuál es el libro? ¿Y yo puedo leer? Entonces, empezó a interesarse sobre las lecturas, ¿no? Entonces, yo le digo, ¡claro que sí! Entonces, empezamos a hablar de esto y el contexto se fue abriendo, se fue flexibilizando. Bueno, entonces, les traje esto para que vean más o menos cómo poder utilizar la resistencia para flexibilizar el sistema. Otra técnica, la persuasión, no, otra forma, ¿no? Otra técnica que podríamos hacer uso. La persuasión contra la resistencia al cambio. Sin un lenguaje persuasivo idóneo, es poco probable que seamos capaces de iniciar un cambio centrado en las experiencias y en las perspectivas del sistema. La aplicación terapéutica de procedimientos de solución de los problemas es la construcción de un ambiente adecuado mediante la comunicación de realidades inventadas que producen efectos concretos. Mire, ¿qué quiero decir? Es decir, que la palabra es un elemento muy importante en la terapia. El terapeuta tiene que hacer uso de un vocabulario, de un lenguaje claro, de un sintonizarse. Yo recordaba mucho a un terapeuta cuando hablaba. Cuando yo entro a una sesión, decía él, yo entro en trance. Yo me olvido de todo y solo para mí existe esa conexión que hay entre el terapeuta y la familia. O sea, yo me desconecto totalmente de todo, ¿no? Entonces, creo que esa es una herramienta muy importante para aquel que va a trabajar con familias o con pacientes, ¿no? El hacer uso de tu cuerpo, del tono de voz, de las palabras, del uso de las palabras, de los mensajes que tú puedas emitir, de las metáforas que tenemos que hacer uso, de las figuras que después les voy a ir hablando de eso. Es muy importante. Hacer un uso de estas herramientas. Acá, Giorgio Nardone decía, a nadie le ha sido concebido evitar la peor de las compañías como la suya propia. Qué importante, ¿no? Ese mensaje que nos deja Nardone. ¿Qué es el sabotaje? El sabotaje, el sí. La siguiente, por favor. La siguiente. Bicet, la siguiente. Ok, gracias. ¿Qué es el sabotaje? Es un mecanismo inconsciente de aferrarse y evitar el cambio. Surgen temores de diferentes índoles. Se manifiesta de diferentes formas. Sentir que no se avanza en la terapia. Ya están descalificando la terapia. Porque sienten que va a haber un milagro ahí de que la terapia los va a sacar del cuadro de donde están. Que el terapeuta no es bueno. Sentirse ofendidos o atacados por el terapeuta y permanecer en actitud defensiva. Miren, todas esas cosas tenemos que darnos cuenta nosotros para trabajar con las familias. Manifestar malestar físico o dolor que la terapia le viene haciendo daño. Bueno, todo cambio no es fácil cambiar. Eso nos ha pasado a cada uno de nosotros. No es fácil escuchar que hay cosas que hacemos sin darnos cuenta y seguimos repitiendo una y otra vez. Entonces dice, ocurrencia de situaciones ajenas a uno, inconscientes, que impiden llevar a cabo el cambio. Por ejemplo, quedarse dormido, perderse en el camino. Ahorita que estamos trabajando a nivel remoto, casi siempre vemos eso. Cuando nuestra secretaria llama por teléfono a primera hora a las familias citadas en el día, no responden muchos de ellos. Y la secretaria nos dice, no sé, me parece que se han quedado dormidos. ¿No? Entonces yo me pongo a pensar, no será, pues a lo mejor para ellos la terapia ya no es importante, ¿no? Para que se hayan quedado dormidos a lo mejor, o qué será, o hay tanto temor, o qué estaré haciendo yo también en la terapia. Creo que es importante pensar en eso. No solamente pensar en lo que está pasando con la familia, sino pensar en lo que yo estoy produciendo también. ¿No? La siguiente, Bicet, por favor. ¿Qué debe hacer el terapeuta para reducir la resistencia en el sistema terapéutico? ¿Qué importante es esto? Tratar de mantener el control de la situación. El terapeuta es el responsable del sistema terapéutico. Entonces dice, y ser flexible. ¿Ok? Mantener el control de la situación y ser flexible. Con esa flexibilidad tú puedes mantener el sistema terapéutico. Evitar la escalada de la resistencia que se produciría por resistirse a la resistencia. Mire, podríamos generar una escalada de resistencia, ¿no? Yo me pongo resistente y él también, y la familia también, entonces generamos una escalada. Entonces dice, crear, es importante crear un contexto favorable de colaboración, confianza, con mucha paciencia, amabilidad y tranquilidad. Respetando los frenos que la familia nos va poniendo. Demostrándole que el terapeuta comprenderá la experiencia de cada miembro, el dolor de cada miembro, el sufrimiento. Y juntos podremos salir adelante, ¿no? Encontraremos la salida a los problemas que ellos tienen. Todo esto vamos a ir trabajando en la primera sesión. La siguiente, por favor. Vamos a hablar de cinco técnicas. Acá les puse cuatro, pero son cinco técnicas importantes para manejar de manera adecuada la resistencia. Bueno, estamos ya sobre la hora casi. Clarificar y recapitular. Preguntas circulares, connotación positiva en narración de cuentos metafóricos y escultura familiar. La siguiente. Clarificación. La siguiente. Clarificación es una técnica de intervención verbal que consiste en plantear una pregunta a cada miembro, o al conjunto de la familia, con la intención de comprobar la comprensión correcta del mensaje de los participantes. Muy importante ir clarificando. Cada vez que hablamos, tenemos que clarificar. O cada vez que la familia habla, tenemos que pedir que clarifiquen. Un ejemplo. ¿Quieres, por ejemplo, preguntarle a ellos? ¿Quieres decir que las cosas son así, así, así? El terapeuta le va a preguntar a la familia o a la persona. O, lo que tratan ustedes de decirme es tal cosa, estamos tratando de clarificar. ¿Qué intentas decirme cuando dices eso, Juanito o Pedrito? ¿Podrías ponerme un ejemplo de lo que acabas de decir, Victoria? Es necesario, entonces, clarificar el sentido del mensaje para elaborar adecuadas hipótesis. Si no clarificamos, no vamos a poder hacer buenas hipótesis que nos puedan ayudar a replantear o a elaborar unas buenas maniobras y llevarlos a la familia a aquello que ellos quieren. Otra técnica es la recapitulación. ¿Qué cosa es la recapitulación? Bueno, es el resumen que elabora el terapeuta del contenido cognitivo y o afectivo del mensaje de la familia. Se puede realizar en algunos momentos de la entrevista. Lo puedes hacer a media entrevista, al finalizar la entrevista. Al finalizar, bueno, en varias entrevistas. Terapeuta, ayuda a identificar o estructurar una serie de enunciados para ir definiendo la problemática familiar o los avances de la terapia. ¿Ok? La siguiente, por favor. Vamos a hacer una recapitulación del caso 1. Participantes, recuerdan ustedes el caso que les he presentado, el padre, la madre y el paciente identificado. Terapeuta, estamos finalizando la octava sesión, eso ya fue por vía remoto, y deseo manifestarles lo siguiente. Ustedes padres vinieron a terapia familiar porque estaban muy preocupados por la conducta de su hijo, ya que lo veían muy agresivo, en especial con papá, y no aceptaba la atención médica ni psicoterapéutica. Me dijeron que habían visitado a muchos especialistas, pero no tuvieron mucho éxito. En tu caso, paciente identificado, no encontrabas ningún sentido de venir aquí, ya que tuviste experiencias muy negativas. La situación seguía igual o peor, según tú. Bueno, han pasado ocho sesiones y ustedes me han ido informando que su hijo ha tomado con mucha responsabilidad el tratamiento médico y está tomando su medicación. Al mismo tiempo, tú, paciente identificado, estás escribiendo tu novela basada en tu propia historia y también estás incursionando en la pintura con el apoyo de tus padres. Ahí cuando yo le hablo también, inclusive, si deseaban, yo les iba a conectar con el jefe de rehabilitación, que es un psiquiatra muy joven, bastante joven, y muy entusiasta. Les ofrecí ponerlos en contacto también. Ahora, la comunicación es mucho más fluida entre ustedes. Me dices que también te estás haciendo cargo del orden y la limpieza de tu departamento. Ustedes padres están separados como pareja, pero mantienen vínculos como padres y me dicen que se han organizado para visitar a su hijo y apoyándole en el logro de sus objetivos. Y me comentan que las salidas de los fines de semana son satisfactorias y algunas veces en compañía de sus hermanos menores. Para esto, cuando ellos vinieron, el chico, el paciente, no los conocía, ni siquiera los hermanos, no quería conocerlos. Pero ahora ya estaban saliendo los fines de semana con los hermanos también. Pienso que tal vez nuestros encuentros deberían de ser más espaciados y me gustaría verlos en tres meses. ¿Qué les parece? Entonces, este, por ejemplo, es una recapitulación casi después de la octava sesión, o sea, después de la octava sesión al finalizar, ¿no? Quedamos ya que nos veríamos en tres meses. Entonces, como ven, es toda una, es una recapitulación de las siete sesiones anteriores, ¿no? Y como para que se den cuenta también cuánto han avanzado ellos y cuánto, qué logros han tenido, ¿no? Esa es la recapitulación. El otro punto son las preguntas circulares. Las preguntas circulares son preguntas triádicas en las que uno de los miembros es invitado a describir la relación entre otros dos miembros presentes en la sala de terapia, como podría ser también ausentes. Pero es mejor que estén presentes porque no es bueno que se hable a espaldas de las personas, ¿no? Que no están presentes. Entonces, nos ayuda a conocer, dice, a las preguntas circulares, a conocer la información de cada miembro en un orden específico acerca de la relación y cómo se construyen mutuamente y cómo sus relaciones son construidas. Muchas veces se origina una serie de reacciones y nos proporcionan valiosa información relacional. A veces cuando empezamos a hacer las preguntas circulares, se van a producir una serie de escenas, ¿no? De situaciones que nos van a ayudar a elaborar también nuestras hipótesis. El término circular hace referencia a la complejidad, a las redes de efectos recíprocos en oposición a una concepción lineal de causa y efecto. O sea, causa, efecto y causa. O sea, los factores no son factores unicausales, son multifactoriales. Los problemas son multicausales. Entonces, no podemos buscar las causas, ¿no? ¿Verdad? La siguiente. Vamos a hablar de las preguntas... La siguiente, por favor. Ya. Las preguntas descriptivas circulares. Porque hay dos tipos de preguntas circulares. Las descriptivas y las reflexivas. Las descriptivas sirven para explorar un comportamiento dentro de la red de comportamientos de la familia. Produce un efecto liberador. ¿Qué hace tu padre mientras tu madre acuesta al pequeño? Por ejemplo, es una pregunta circular, descriptiva. ¿Qué hace tu padre mientras tu madre acuesta al pequeño? Está el papá ahí, está la mamá, y está el hijo, y está... Entonces, cuando el hijo responde, el padre automáticamente va a escuchar y va a empezar a tomar conciencia de lo que hace. Cuando usted se pone irritable con su esposa, ¿qué hace su hijo? Mira lo que va a responder el padre. Otra pregunta circular, ¿no? Descriptiva. ¿Qué dice la abuela cuando la mamá riñe al niño por tener una rabieta? Estamos tratando de describir las escenas, ¿no? Las preguntas reflexivas circulares producen una interacción facilitadora. Ahora, su efecto es generativo y creativo. Ejemplo. Si usted, el marido, ¿no? Aumentara la disciplina con el hijo, ¿se conseguirían mejores o peores resultados? Le preguntamos. Si su esposa le ayudara en la disciplina, ¿el hijo tendría mejor comportamiento? Miren las preguntas que vamos haciendo. Son muy importantes tomar en cuenta esto. Vamos a encontrar mucho material para poder ir aprendiendo un poco de esto de las preguntas. La siguiente, por favor. La connotación positiva, ¿qué es eso? Es una técnica también que consiste en redefinir una problemática familiar en términos positivos. Resaltando los recursos del propio sistema. Se otorga un significado positivo a la conducta problemática. Los síntomas. Así como al contexto relacional donde adquiere su funcionalidad. Miren, un ejemplo. Gracias, gracias a sus constantes, miren, cuando decimos, ¿no? La connotación positiva. Gracias a sus constantes discusiones, están aquí ahora en terapia buscando solucionar sus problemas. Muchas veces también podemos decirle, miren, gracias a los síntomas del paciente identificado, a la conducta de perico o de pedrito, están acá ahora. Cuánto ha tenido que sacrificarse, porque ha tenido que hacer un sacrificio, hacer todas estas maniobras para traerlos a terapia de familia también, ¿no? O sea, hay una serie de preguntas que podríamos hacer, de formas de connotar positivamente el hecho de que la familia esté ahí. Si connotamos como positivo el síntoma del paciente y como negativo el comportamiento de los miembros de la familia, estaríamos trazando una línea de demarcación entre los buenos y los malos. Y por ende, dejaríamos de ver a la familia como una unidad sistémica. Se dan cuenta, o sea, no podemos descalificar ni a uno ni al otro. Es hacer uso de una conducta de alguien, pero en beneficio del sistema, ¿no? O sea, siempre vamos a referirnos al sistema. No vamos a dividir al sistema, porque ya la familia viene dividida. Entonces, no podríamos en la terapia dividir más. Entonces, dice, la idea es poner a todos los miembros de la familia en el mismo nivel y evitar así la formación de alianzas y subgrupos que alimentan la disfunción familiar o la deserción también de la terapia, ¿no? Por ejemplo, todos los comportamientos aparecen inspirados por el común deseo de mantener la unión y la integración familiar. Miren qué bonito eso. Todas las conductas negativas o de dolor, de sacrificio, es para mantener la unión y la familia. O sea, esa es la idea que ellos tienen, ¿no? O sea, cómo se han ordenado como grupo para defenderse como grupo. Claro, lo positivo, lo adecuado, ¿no? Lo adecuado sería que se mantengan unidos, pero de una manera saludable. Pero ellos encontraron esta forma para mantenerse unidos. ¿Ok? La siguiente, por favor. Narración de cuentos metafóricos. La siguiente. Ok, gracias. Sirve al terapeuta para entender algo más de la familia y a los miembros del sistema como aportación de visiones nuevas sobre la situación. ¿Cómo se aplica la narración de cuentos metafóricos? El terapeuta propone a todos los miembros, o sea, en el set terapéutico, en el setting terapéutico, que se coloquen en posición relajada y se les recomienda cerrar los ojos. Se les pide que uno de ellos empiece el cuento con la frase, érase una vez. Continuando con algo más. El siguiente miembro deberá continuar con otra frase, más o menos larga, pero sobre el mismo tema. No se puede cambiar el tema. Así sucesivamente. Y entre todos irán construyendo un cuento en el que sin salirse del tema, cada miembro lo va enriqueciendo con nuevos personajes y situaciones. Terminando el cuento, terminado el cuento, el terapeuta puede trabajar con el grupo, como también los puede dejar así nomás para que ellos lo trabajen solos en su casa, lo conversen sobre lo que hicieron. O también el terapeuta puede trabajar sobre los sentimientos, cómo se sintieron, qué pasó por cada uno de los miembros, qué sintió cada uno de ellos en ese momento que estaban contando el cuento, qué les pareció el cuento, qué vivieron ellos en ese momento. Se podría también hacer eso. Ok, la siguiente, por favor. Escultura familiar. Seguramente lo conocen también. Si apenas esfuerzo, la cultura nos muestra lo que es. Dice Leonardo da Vinci. Una frase muy importante. El terapeuta dice, pide a un miembro, ¿cómo se hace esto de la escultura familiar? El terapeuta pide a un miembro de la familia que sea, que elijan a un miembro como escultor, mientras el resto de la familia o del grupo va a ser la arcilla humana. Una vez seleccionado el escultor, el terapeuta pide al resto del grupo que se ponga de pie y que realice los movimientos que el escultor indique. Después de haber establecido las reglas básicos, el terapeuta deja lugar al escultor, quien inicia la construcción del cuadro. En adelante, el terapeuta toma la posición de observador y comentarista. Se puede hacer la escultura familiar del presente, del pasado o del futuro. Y la familia es la que va a elegir al escultor. Y el escultor ya es el que va a armar el cuadro, el que va a elaborar prácticamente, el que va a esculpir el cuadro. Ok, la siguiente por favor. Terminamos con eso. Muchas gracias por la atención.